Espinosa, diputado, no te va a dejar plantado Escucha lo que te digo, dale tu voto a Ramiro Te pueden dar una mano cuando llegue a diputado Así que antes de elegir, pensalo bien El que vota por Ramiro, hoy se gana un nuevo amigo Que es muy bueno tener amigos con poder ¡Ramiro! 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 Votame en cualquiera de mis cuatro listas por el 098-043-229 Y si no, dejame un mensaje Ramiro Espinosa, diputado, es el momento ¡Otra planta al Parlamento! Escucha lo que te digo, dale tu voto a Ramiro